Música Marcando la tónica de duelos anteriores en el Joaquín Muñoz García, Deporte Santa Cruz volvió a cosechar un empate de local ante más de mil espectadores. ¡Gol! Y es que pese a tener las más claras chances de gol, y una posesión de balón en la mayoría del tiempo jugado sobre el césped santacruzano. El elenco unionista una vez más no pudo desarticular la férrea y reforzada defensa que presentó el visitante en esta oportunidad el cuadro verde de los Andes. Para nosotros, como se dio el partido, que era un poco como lo que imaginábamos, porque nosotros no podíamos sostener hoy un partido de día y vuelta, no podíamos sostener un partido de presión permanente, porque el desgaste físico que hemos tenido en los últimos seis días ha sido enorme y muy grande. Y además de eso, como te decía, hay siete o ocho jugadores afuera, de los cuales varios hoy, si no estaban afuera, hubieran sido titulares. ¿Ustedes han confirmado? Sí, 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 por todas las circunstancias que nosotros llegamos a este partido, creo que es un punto que sumamos. Pero bueno, se nos cerró el arco, lamentablemente no la podemos meter, nos cuesta mucho hacer goles, y producto de eso no podemos ganar el partido. ¿Qué tal el sueño al final lo hicimos? Sí, bueno, es reiterativo el tema, o sea, siempre lo mismo, nos pasa lo mismo, que no podemos invocarla, que el equipo juega bien, se instala en campo contrario, mueve la pelota, espera que se produzcan los espacios para poder penetrar, y a veces nos estamos perdiendo goles abajo del arco, y es lamentable. Sí, yo no sé qué pasa, mira, nosotros nos tratan como si fuéramos Colo Colo, y la verdad que somos un grupo súper humilde, somos un número súper limitado de jugadores, tratamos de sacar la tarea súper adelante como se puede, con lo que hay, creo que la institución se está formando recién nuevamente, los dirigentes nos tratan de dar lo mejor posible, pero en medida que se puede, la verdad que el club no es ni Colo Colo, ni está muy lejos de serlo, así que me parece que los equipos que vienen acá y se motivan con la gente, nosotros, eso está claro, acá el estadio de esta edición es con que se juega con más gente, y eso se agradece de parte de nuestro público, así que, como te digo, triste por no poder darle la alegría a ellos, pero creo que nosotros tratamos, 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 y cuando los equipos vienen acá a meterse atrás es muy difícil. Hemos tenido, durante todo el campeonato, creo que no hemos definido bien las ocasiones que nos creamos, y a la larga los partidos también, así que ahora lamentablemente que no se pudo ganar, que es lo más triste. Otros dos puntos que se pierden en casa, pero mantienen al elenco unionista entre los seis equipos de avanzada del torneo, los que al final de la temporada lucharán por subir a primera B. Esto gracias a las derrotas de Melipilla en Linares, próximo rival de Santa Cruz, y de Valdivia, que no pudo en casa ante Lota Schwaer. En esta undécima fecha también se registró el triunfo de San Antonio unido en Santiago ante La Pintana, el triunfo de Naval ante Ovalle, y el empate en la región de Antofagasta entre los colistas, Mejillones y Colchagua. En la duodécima fecha que se jugará este fin de semana, destacan los partidos entre Trasandino y Naval, San Antonio recibiendo a Valdivia, y el ya mencionado partido a las 16 horas del domingo en el Roberto Bravo Santibáñez, cerrando la fecha entre Deportes Melipilla y Deportes Santa Cruz. ¡Gracias!